Todo se puede rápido Ay, este hijo de su pinche madre, güey, me cae de huevos Que lo va a romper su madre el día que lo llega a conocer en persona, güey Me cae de huevos que le va a pegar la vergüiza de su vida, güey Va a decir que su mamá no haya querido abrirle las piernas a su papá para que naciera, le hijo de puta Ah, bueno, 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 está bien Entonces... Entonces, este... Calle en ese güey para que empecemos Es hablar, no cantar Bueno, chicos, bienvenidos a otro episodio de Yaislandia Hoy tenemos algo especial que hacer Vamos... O sea, cada vez que me propongo grabar Alguien tiene que pasar ahora una ambulancia, güey, me caga Bueno, hoy vamos... Es que es la iniciación para saber que estás grabando Sí, sí, exacto Hoy vamos a hacer, eh... Oye, qué pasa pasando, estamos viendo a muchas personas Dos autos de Rápido y Furioso El primero va a ser el Charger de todo eso Y el otro va a ser el Mustang de Need for Speed ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque somos bien vergas Y nos gusta representar cada... Porque podemos Y porque podemos también Y porque nos gusta representar cada película Y porque nos gusta el Rápido y Furioso Y porque nos gusta el Rápido y Furioso Así que es sencillo Entonces, eh... Hoy tenemos... Eh... Di como el meme que se hizo No teníamos elección ¡Hola, chicos, invítanme! Eh... Ok Ahorita tenemos, eh... No sé qué está pasando esta partida La tengo repleta de varios jugadores No sé cuántos somos Pero bueno No, 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 no No voy a hacer romper nada Ahí Entonces vamos a... A iniciar, ¿no? Invítanme, porfa Ahorita, vamos Tranquilo Eh... Empezar a romper todo este meme Ya me di cuenta Espérame Entonces... ¿Empezamos? O sea... Pero con ayuda de mil personas Como cuatro mil seis... Lo de los esquines Lo de los esquines También no te vengas tan arriba de meses Porque yo he hecho Más esquines Y contrapenerse en medio día o así Es bastante fácil hallando Pues como dicen Hallándome todo se puede rápido Ay, este hijo de su pinche madre, güey Me caga de huevo Que lo va a romper su madre El día que lo llega a conocer en persona, güey Me caga de huevo Que le va a pagar la verguita de su vida, güey Va a decir que su mamá No haya querido abrirle las piernas a su papá Para que naciera El hijo de puta, güey Se va a volver a meter en la paz Aquí... Eh... Aquí yo estoy escuchando... Ay... Ay... No... 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 Se sigue mandando mensajes Muy hijo de puta, güey ¿Qué te está diciendo o qué? Riendo, se vega No sabes cómo te ríes Sí, riendo, se vega Qué puta madre, güey En la boca de este Del personaje Del que está aquí Porvertido, eh... Sí, güey Lo llamaron lava, güey Andan poniendo... Aquí está mirando lava Para apagar la lava Andan poniendo agua Y pues obviamente se va a poner No, se van a hacer piedra Se van a hacer bloques de piedra No pongan agua Pon piedra para que se deshagan Los bloques de lava de su pierna Vea, aquí hicieron un chingo De piedra, güey ¿Qué? ¿Qué pasa esto? Ya deshicieron el skin de acá, güey Solo pon... No, no, no No lo destruyas Solo pon... Que no estoy destruyendo Solo pon, este... Piedra dentro de... De los... De la lava y ya No pongas agua Porque se hace piedra Es que es este... ¿Y de qué era este personaje? Era de... Un amigo Que inició conmigo la serie Ay, eh... Ese güey se va a enchilar Cuando... Cuando... Cuando vea esto, güey Es que esto cuesta meses En hacer, mira, ese barco El tema está demasiado bueno El Illuminati confirma Que está bueno también Este... Skin pelado, calvo También está buenísimo El tema de este... O sea... Mira... Vea, no manches Trato de poner dinamita Para que explotara, a ver Sí, ya lo vi Pero no tiene... No hay... No hay este... No Está la... Está la... ¿Cómo se llama? No, pues es lo que te digo Suerte que tenías Todo eso desactivado Si, todo está... Si, todo está... Está desactivado todo eso, güey Si no... Pero hijo de su pinche madre, güey Ah, le voy a castrar los huevos Al hijo de puta, güey Ostras Oye, es que acá está todo lleno de lava Que... Que, que, que Con quien No sé Pues ayúdanos Se pasó de Mamón y el vato Maldito... Maldito Drácula Que hizo esto Ayúdanos a quitarme La parte donde hay la lava Ya quité la lava aquí Este... O sea Hoy que vamos a iniciar a Hacer el... 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 Este... El... El... ¿Cómo se llama? Eh... Algo chido, güey El vato se le ocurre hacer estas mamadas, güey No tiene nada más que hacer Venite a Argentina y pelear Argentino... O sea, no sé de quién Vendrá Ah, ya no sé Quiero pensar Que ya sé quién es Pero no lo tenía Tení que ponerle... Tení que ponerle bloque En las partes críticas De la lava Donde la pusieron Sí, ahí Se pone un bloque Y ahí se... Sí Se auto destruye No, la verdad es que no se mueva la... La lava ¡Elwin! Ahí ponle Aguántame Pero es que... No, pero por qué lo expulsan Era mi amigo No, no se expulsó Él se salió Solito No, yo no expulso a nadie Excepto a ser gente Solo ese juego Gente que viene Ya, bien Uf, ostras Aquí también estaba lleno Es que su mierda, güey ¿Qué le estaba haciendo? Nadie le estaba haciendo nada, güey Todavía le dejamos entrar al puto mundo Y sale con sus pinches mamadas, güey Entonces, chicos Vamos Ya hicimos la presentación Y todo Así que voy a empezar con Este auto que hemos hecho Como les dije Desde el inicio Vamos a hacer una representación De Rápido y Furioso Y... Ni por decir En el mundo Pero Somos bien los Jettis Y no podemos hacer Ni puta madre No salió nada Hacía más Ya ven los carros Bueno, yo me identifico más En lo que estábamos haciendo Como el carro Ese blindado camioneta de GTA Uno como negro Sí, sí, sí Más o menos Imagínense eso Todo cuadrado Y luego empezó a tomar Forma de cerdo Y no, no, no Imagínense eso Pero más culero Más culero O sea, prácticamente Culerísimo Y decidimos hacerlo así Este es el primero Que tenemos En primer lugar Que hacemos Y pues ahorita Vamos a empezar A hacer el otro, güey Empecemos Una vez Porque si no Solo tomemos de Y por cierto Ya para los que están ahí En el video Que hay dos invitados Aquí que están con nosotros Comentando el día de hoy Se presentan German y este ¿Cómo se llaman? ¿Se lo pueden presentar? ¡Hola! Entonces vamos a Hacer esto De una vez A ver Esto de acá Es de uno, güey Es de uno, de uno Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está Ok Ah, pero yo estoy Mocion de cuarta Desde abajo, ¿verdad? Sí ¿Cómo le está? ¿Dónde está? Sí, güey No sé qué está diciendo Me llamo F 죄송ón Me llamo Si Es Esparta Ok Voy a ponerle Mas cuarzo Necesito cuarzo Ok, ahí está Ah, no, no, no Aguantame Es que Me cago en la puta He escogido todos los materiales Desde el inicio Ok, listo Sí, sí, pero yo no Pero yo no Me confío Me confío Entonces aquí Aquí le vamos a poner Es una escalera No, no, no Pero yo sí Le voy a pagar Una escalera Bueno Escaleras de paredes No de Listo Aguantame Sí Abajo Sí, ponemos esto Ok, listo Bueno, esto es rápido Rapidito así Para que se dieran cuenta Como es que hemos creado Para que el carro Y como se hace Voy a elevarme un poquito Para que Se note la Y recordar que Según el material que usen Va a quedar Aunque tenga la misma forma Como pueden ver Este tiene como Un estilo Se puede decir Más antiguo Bueno, al menos A mí me parece eso Y este es como Más moderno Al igual Si lo hacen como Negro Con rojo O así Puede tomar como Forma de patrulla Cuidado Checate, checate Checa, checa esto Se me acaba de correr Una puta idea bien cabrona Aguanta Espérate No vayas a quitar nada Ni vayas a mover nada Tú solo Caliente campero ¿Cás aquí? ¿Por Dios? Que yo me siga el campero Solo observa Solo observa Solo observa Esto Puede que no ¿Puedes poner en tu lugar La esta? No puedes Tema Nada Ya sé ¿Qué es ese? ¿Ya? Ya Ah, ahí se me va bien A ver No, a ver Que no lo puedo Ahí se me va Quedó más Como que deportivo Así, ¿no? Sí Ok Creo que Así está bien A ver Ven para acá Nos elevemos Ah, sí Ok Ahí Confirmamos De que mientras más Unes utilices Materiales diferentes Queda diferente El vehículo Y ahí estamos A ¿Es lo que hicimos hoy? De eso se trató El episodio De hacer esto De crear una Autopista En la que íbamos a poner Dos vehículos ¿Qué te parece Si alargamos la pista? Sí, sí, sí ¿Sí? Dame un poquito Está acá ¿Ah? Pero únete Vamos, güey No vas a poner Ya voy, ya voy Tranquilo Ya Bueno Pues acá está terminada Ya totalmente La Lo que hicimos hoy La pista Que era Dos automóviles Pues no salieron Tan Como querían Pero Están chidos Están chidos ¿Vale? Está chido esto Porque No lo vas a encontrar En el otro lado Más que acá E hicimos Esta carretera Todas las ruedas Sube, sube conmigo Eduardo Sube conmigo En la que estos dos En la que estos dos vehículos Van a brincar Ahí Y caerán Por alguna parte Bueno Obviamente Si se movieran Pero no se van a mover A volar como Harry Potter Como Harry Potter Si se movieran Obviamente No se mueven Pero Esa era la idea Ay, échame Que va a salir ¿Qué? Bueno Esa era la idea Y esto es lo que Tratado Hoy hicimos Aparte Del troleo Que nos vino a hacer El barro Que Por ahí Yo A mí me gustó ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves Todo lo que te va a hacer? Pues muy bien Eh, te iba a decir Para despedir Si yo así El episodio Ajá Hay que subirnos Cada uno A un carro Vale Sí, pero ¿Dónde vas a meterte? Ah, por arriba Ok Pero Creo que queda La cabeza De fuera No, ya Métete Vale Queda la cabeza Así Métete Ahí Ok Ok Ahí está Pon el del otro Aquí Ok Ya Ya Esto tiene que matar Esto va a tener que matar Ok Aquí estamos Tú de mi carro Tú de tu carro A ver Me voy a poner El No 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 se puede ver Así No Ok Entonces Estos son nuestros carros Que hemos creado Hola wey ¿Cómo estás? Wey ¿Cómo estás? Wey Pásame una chela Vamos a competir Y vamos a caer Por allá Bueno Obviamente Esto se movía Pero no se mueve Así que Vente Algo que quieras decir Que le quieras agregar El día de hoy A este capítulo Obviamente Un capítulo ya de Varios días atrasados No Pues realmente Nada Pues que sigan viendo Esta serie Que sigan viendo La serie Mucho Sí Y como habíamos dicho Mucho antes Cada día Pasa algo nuevo Hay veces Son cosas malas Como lo que pasó Y hay veces Son buenas El troleo Que vino Ese lojete Ok Voy a tratar de poner En el Al final del video No sé si pueda Pero voy a tratar de poner Lo que me mandó Para que lo vean O que estuvieron en el directo Y no pudieron ver Lo que me escribía Pues obviamente Se los voy a poner Y ya ustedes Sacan sus conclusiones Del lojete Que se vio Muy cabrón Viviendo aquí A poder Así que Esto fue todo Por el capítulo de hoy Esto es un capítulo corto Pero Entretenido Es impecable Estoy entretenido Hacerlo En el directo Siempre sin yo Así que Adiós Despídate wey Adiós Despídate Despídate Adiós Adiós De la like papu De la like Adiós 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 Adiós